Son piezas que no superan el tamaño de una moneda de un peso, pues las habilidades manuales, la verdad es que lo facilitan. Y le digo, son piezas que alcanzan un cierto valor con el comprador apropiado. Yo soy dentista, estoy titulado del agua, soy odontólogo. Mis gustos siempre fueron hacia áreas de la salud, pero como que entrar a odontología fue la mejor decisión de mi vida, porque ahí trabajas con las manos, es un arte y una ciencia al mismo tiempo, o al menos así llegué a verlo como estudiante. Mi abuelita es descendiente, bueno, afrodescendiente, la madre de mi padre. Ella vivió en Celaya, posteriormente se ha trasladado al centro y del centro de Ciudad de México se ha trasladado aquí a Puebla. Aprendió el arte, bueno, la artesanía, que es propia de Celaya, la artesanía con cartón. Digamos que traemos mucho de lo que es decorado en cuanto a flores y en cuanto a simbología de lo que es la región de Guanajuato de Celaya. En el centro tienen sus propias, digamos, flores especiales, sus propios tipos de decorado. Entonces somos un mix entre ambos. Gracias. 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 Gracias.